¡Hey! ¡Muy buenas amigos! Esto es la YomoloconTC Como pueden ver nos encontramos aquí en el inicio En el comienzo De esta nueva serie chicos De una nueva serie en ARK Como pueden ver estamos jugando En En el modo digamos local En el modo que no hay Otras personas ¿Por qué? Porque esta es mi primer toma de contacto Con el juego, no he jugado la verdad Muchísimo, he jugado un poco Un par de horas, pero la verdad es que soy bastante noob Así que he decidido hacer la serie primero Aquí local Sin otros jugadores que me raiden la casa Y pierdan los avances y todo eso Pero luego durante El transcurso de la serie Digamos después de 10 episodios nos iremos A A un servidor Que aún no sé cual, pero buscaremos algún servidor Lo que si es que voy a cambiar un poquito Esto, el jugador aquí un poquito Para no tanto Si Quiero hacerlo un poquito Un poco Un poco fuerte Así Grande Le damos a un monoco Y le damos Nuevo superviviente Vamos a aparecer En la zona Oeste 1 Que es una zona Que es por aquí Bueno, por acá No sé Oeste 1 Me parece que es la Zona de La zona Mejor que podemos usar Para Para aparecer Así que Vamos a ver que tal Uh, veo mucha comida Veo también problemas Digo peligros Mejor dicho Así que Aún tengo Tengo como un problema gráfico ¿No? No sé por qué se ve así como extraño Pero bueno Vamos a Rápidamente a coger todo Bien Estaba verificando Porque tuve que borrar El save que tenía Grabado de todo Borré el save Que tenía grabado Para entonces Eh Poder empezar todo Como se supone Necesitamos Eh Dos más de esto Y una de madera Bien Así que Vamos a ver si conseguimos El de madera que nos falta Por cierto En las opciones del mapa No cambié nada Simplemente Eh Que me diera un poquito Más de material Para tampoco hacerlo Demasiado extenso Fue lo único así En sí Que Eh Que hice Pero tampoco es que sea demasiado Ahí estoy recuperando un poquito de vida También Eh Mi perro está ladrando Como siempre Increíble Que no Que no se puede hacer nada más A ver por aquí Eh Vamos a Me gustaría subir de nivel Lo antes posible Así que Vamos a coger De todo esto Así vamos Estamos prontito a subir de nivel Lo cual es bueno Y estamos consiguiendo Bastante fibra Que la necesitaremos Para Eh Para luego Así que Eh Por cierto También Active la opción En el mapa Que nos muestra Eh En donde estamos Eh Para Eh Hacerlo más fácil Si morimos Y todo esto Porque Porque es que me conozco Y sé que voy a morir Bastante Así que vamos a Que no Uh Nos falta piedra Ok Está bien Perfecto Tenemos aquí una piedra grande Donde vamos a poder sacar Lo que necesitamos Bien Perfecto Aquí podemos craftear la Podemos craftear la antorcha Y ahora Una vez Estamos a puntito de subir de nivel Por decirlo de alguna manera Y subimos de nivel Lo cual es Perfecto Ponemos la antorcha por aquí Y ahora que subimos de nivel Me voy a subir la salud Y me voy a comprar Me voy a comprar Esta Y me voy a comprar esta Me parece que es Lo más importante Por ahora Por ahora Eh Podemos hacer el hacha De una vez Cosa que me alegra Y no podemos hacer esto Porque nos falta piedra Así que ahora que tengamos la Ahora que tenemos la hacha Eh Vamos a usar esto Para que nos de Más piedra Sé que la podemos encontrar Eh Tampoco que soy un noob Completo Pero Vas a aprovechar las herramientas Que tenemos Y así creo que nos falta Una más Perfecto El perro no se calla Lo siento chicos Ya se callará en algún momento Venga Venga Dame piedra Dame piedra Dame piedra 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 Ahí está Casteamos la hoguera Y vamos a empezar a buscar Un sitio Esa isla Me gusta Un montón Para hacer la casa El problema El problema es que no hay Muchos árboles En esa zona Esto era un t-rex Ah no Es un Volador Tienes calor Deberías refrescarte Me gusta ese sitio Para hacer una casa Porque Eh Hay bastante comida Lo más rápido posible Ya estamos a puntito De subir a nivel 3 Lo cual nos va a venir Perfecto Me parece que No me quiero alejar demasiado Hay uno de estos Venga Muérete A ver Ahí está Lo encontramos Y nos dieron El animal Perfecto Está muerto Y se descompone Bien Tenemos un poco de carne Y encontramos Quitina Así que esto viene Nos va a venir Muy 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 bien Por aquí Habían unos dodos Vamos a ver En qué nivel están Para matarlos Con suerte No estarán En un nivel Muy grande Nivel 1 Ah Ahí está Muerto Esto me va a dar Comida Y piel Que nos va a venir Muy bien A ver Qué nivel Está en este Nivel 1 También Ahí está Muerto También Me gustaría Que me dieras La carne Ahí está Por el momento Vamos a poner Por aquí Mira que cosita Más bonita ¿No? A ver ¿Esto se puede domar? Coloca la comida En la última ranura Para domesticar Comida En la última ranura Con qué No sé cuál es La más over Y son las que le gustan ¿No? A ver Ah Estamos tamillando Mira que bien Vamos a ponerle Más Vamos a ponerle Esta A ver Espera Espera Que esté Hambriento Ok Perfecto Vamos a poner Mientras tanto Nos quedamos Sin piedra ¿En serio? Ah no Es que ya tenemos Una Tranquilo Bien 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 Vamos a poner Una de estos Por aquí Vamos a poner Esta carne A cocinarse A la de ya Encendemos el fuego Bien Voy a ir a buscar Más animales A ver cuántos Están hambriento Otra vez Porque quiero Domesticarlo No sé si sirve Para algo Creo que esto Lo que hace Es que Creo que lo que hace Es que te da Más Si no me equivoco Creo que Este te daba Más Experiencia Si lo domesticabas Algo así Por el momento Lo que voy a hacer Estamos en un sitio Bastante bueno La verdad Vamos a comer Todo esto Vamos a comer De aquí Un poco Me conviene Ya buscar Un poco De Beris Para darle Al animal Para domesticarlo Más rápido Así que De una vez Vamos a intentar Coer todas Las que se puedan Bien 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 Lo tenemos cerca Del área Así que no tenemos Problema con eso Lo que me interesaría Es subir de nivel O conseguir un poco Más de comida Si no me equivoco Vi unos dodos Por el área De la playa Eh ¿Por qué me interesa esto? Porque así nos podemos proteger Podría poner Una valla O una cerca Cruzando todo esto Hasta acá Y quedarnos con Toda esta área Para nosotros Lo cual sería Maravilloso La verdad Así que Vamos a intentar Conseguir más materiales Para subir de nivel Vamos a ir Aquí A apagar El fuego Para no perder Más cositas Vamos a seguir Domesticando Al chiquitín ese Vamos a ver Vamos a entrar A la hoguera Tenemos la carne Cocinada ya La sacamos Sacamos esto Y apagamos el fuego Eh Tienes frío Ok Vamos a alimentar A este chiquitín Eh Efectividad En serio Espera que esté Hambriento Podría esperar A que esté Más hambriento Aún Es un poco Raro El animal Este Pero bueno Aún no estoy En el nivel Suficiente Así que Me vendría Bien Conseguir Vamos a ver Quiero subir De nivel Y estoy A nada A dos puntitos Para subir De nivel Así que Vamos a intentar Recoger Un poquito Más de materiales Y cosas Ahí estamos Porque Y ahora Vamos a subirnos El daño Cuerpo Cuerpo Por ahora Porque me quiero Defender Quiero tener fuerza Para defenderme Tenemos 10 puntitos Para subir cositas Me quiero comprar La lanza Lo primero Eh Como siempre Saben chicos Me pueden poner Sus consejitos Por ahí Eh Para yo saber Más o menos Que tengo que hacer Aunque obviamente Ya sé Más o menos Que tengo que ir En dirección A hacerme la casa Y todo eso Así que con eso No tendremos Ningún problema Eh Un saco de dormir Nos vendría muy bien La verdad Aunque creo que No vamos a poder hacerlo Sirve como un punto De reparación De un solo uso Solo puede ser usado Por ti Eh Pero ahora No lo vamos a necesitar No creo que tengamos Problemas con eso Eh Me gustaría Por lo menos Hacerme esto Sería un poco La ropa Así que vamos a ver Si podemos Crastearnos la lanza Vamos a craftear la lanza Y necesitamos Mucha fibra Le damos un montón De fibra Así que por el momento Vamos a ponernos la lanza Aquí en el 4 Eh Vamos a seguir alimentando A nuestro vecino Amigo Eh Este Ahí está Eh Por alguna razón La domesticación No sube Vamos a intentar Darle Esta Que creo que es La que le gusta A él ¿No? Creo que es esta La que le gusta O con la que Se domestican Estos animales Así que vamos a Seguir cogiendo Materiales Y cositas Eh Porque necesitamos Mucha fibra Para hacernos Por lo menos La ropa En este episodio Eh Quiero por lo menos Ya tener Un poco de ropa Que creo que ya Podemos hacernos Por lo menos La camisa Y para el pantalón Nos falta Menos de 25 Así que Vamos a aprovechar Vamos a intentar Coger toda Que se pueda Ya les digo Chicos Este episodio Va a ser un poco De introducción A la serie Vamos a ponerlo Aquí en el torso Esta ropita Esto nos va a ayudar Un poco al frío A ver Por aquí también Vamos a coger Un poco más de esto Me parece que Esta área de la playa Esta área aquí Es bastante buena Para 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 la casa Y todo eso Así que Estoy muy 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 contento Si no me equivoco Son las majober Y son las que le gustan Exactamente A ver A ver A ver A ver Si podemos conseguir Ya tenemos para hacernos Ya tenemos para hacernos El pantalón Lo cual Nos va a venir Perfectamente Vamos a darle ahora Más majoberis A nuestro amigo A ver Espera Me voy a poner aquí El pantalón de tela Nos va a venir Muy bien Y además Nos da un poquito De protección Vamos a ver Si son las majoberis Las que le gustan A este creo que sí Mira, mira, mira Mira como le gusta Espera que esté hambriento Supongo que no pasará Mucho rato Es que no sé Si podríamos ponerle En inventario O algo así A ver No, no podemos hacer nada Podría matarlo Podría matarlo Y ya Pero bueno No lo quiero matar tampoco A ver Es un cochino ¿Vieron como me cagó En la cara? Es un cochino Ahí está Alimentamos Estamos alimentándolo Poco a poco Para que nos dé A ver si lo podemos Domesticar en este episodio Lo cual nos vendría Muy bien La verdad Mientras tanto Vamos a seguir Tratando de subir De nivel Y cositas Tengo un poco de carne Aquí que la verdad Todavía Nos vamos a comer la carne Que tenemos por aquí Aún le queda 14 minutos Para que esté podrida Con una Yo creo que ya estamos Y con una Estamos más que bien Vamos a comernos un par de estas Que nos suben el agua Y esta también Que nos sube Bastante el agua Vamos a seguir alimentando A nuestro amigo Nuestro pequeño amiguito Aún nos vemos Ahí está Ahí está Perfecto Pues vamos bastante rápido No te creas Poco a poco Lo estamos alimentando Quiero ver En qué nivel está este Nivel 2 Creo que podremos matarlo No te vayas No te vayas No te vayas A ver si se para Por ahí ¿Dónde va? Uf Pues se nos fue No, no Está bien No hay problema No sé si valería La pena domesticar algo Pero sé que Por lo menos Estamos consiguiendo materiales A ver Seguimos alimentando A nuestro pequeño amigo Hostia Un lagazo ahí De madre Pero bueno Es un poco Es un poco troll La verdad Ya tenemos bastantes Materiales encima Así que lo que voy a hacer Es que me voy a craftear Otra 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 lanza más Y la tengo Y tengo una montura De parasaurio Así que nos vendría bien ¿Dónde está el parasaurio Que teníamos por aquí? Porque si lo podríamos domar Podríamos tirar piedras De esta ¿Verdad? Se podía tirar piedras ¿No? No Pero Ah Es que no tenemos El tirachinas Uf Pues nos vendría bien Hacer el tirachinas Pero requeremos nivel 5 Está bien Tenemos la montura De parasaurio Y tenemos el sombrero De cazador Que nos lo vamos a poner Ahora mismo ¿Por qué no me puedo poner esto? ¿Puedo usarlo para cambiar La apariencia de su casco O en sombrero? ¿Alternativo? No Pues no sé Cómo se pone el sombrero Vamos a seguir alimentando A este chiquitín Y vamos a ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está aquí ¿Sabes qué? Como no te Como Es que No sé por qué Como que le baja Si me voy O algo así Así que Vamos a intentar Ahora mismo Buscar algo de comida Algún animal Que podamos cazar Vendría bien Algún animal Marino La verdad Pero bueno Mira Un dodo Tenemos un par de lanzas Así que no vamos a tener problema Tienes frío Mira Hay un par de dos aquí Espero que estén en nivel bajo A ver Que nivel 4 Bien Ahí está Ahí está Perfecto Vamos a coger Piel Y si le damos con esto Sacaremos otra cosa Ok Con este sacamos más carne Que piel Que piel Perfecto Pues La carne es siempre buena Para alimentar ¿Qué hay aquí? Ah Hay un dodo Ahí está Nivel 9 Importante matar animales Para conseguir más carne ¿Qué es aquello que hay allí? Otra cosa esa Vamos a matar a ese Porque supongo que este Nos dará comida O algo Esta zona me parece Odio que me haga esos lagas Esa zona me parece muy buena Para Nivel 16 Ahí está Perfecto Su lanza se ha roto Se ha consumido Y vamos a sacar Carne de este amigo A lo mejor era el primo Del de nosotros Pero no importa No sé por qué Hay como un problemita Gráfico No sé No sé si es que Las opciones que le tengo Ven que como que Carga feo No sé No me gusta como carga Bueno ya lo chequearé Fuera de cámara Pero lo importante Es que quería grabar Este primer episodio Este primer episodio De contacto Digamos Nos vendría bien el garrote ¿Cuánto necesitamos Para el garrote? Uff El garrote vale 4 Podemos hacer para el próximo episodio También me gustaría empezar Ya con los temas De la casa Para hacernos una Al menos una casita pequeña Aquí Lo bueno es que Me la quiero hacer cerca De la playa Porque así puedo Marcar la posición Donde estamos Marcar la casa Y así encontrarla Siempre Así que Nuestro amigo de aquí Desapareció Por lo que veo O era aquel Y lo maté Ah no Está aquí Está aquí Vamos a ver Cómo vas Es que se le va completo Lo voy a matar Es que Es que No creo que me sirve Para nada Realmente Así que Bueno De todas maneras Vamos a poner la carne A cocinar Eso sí Estamos bastante bien De cargas Estamos bastante bien De lo demás Ese es un buen sitio Para hacer la casa Así que por lo menos Vamos a Marcar el punto Estamos aquí Vamos a ponernos Por aquí Estamos en el La línea del 80 En el 35 80-35 Podemos marcar aquí Yo creo A ver Latitud Latitud 80 Longitud Longitud 30 35 34 30 34 34 Casa Quiero ver Dónde sale Sí O sea que Siempre Cuando moramos Podremos encontrar Esta zona O al menos La zona cercana A esta Así que Ahora mismo Vamos a poner La carnecita Por aquí Y a poner Un poquito De paja Para encender El fuego Y así Poder hacer Esto Perfecto Así tenemos Ya comidita Haciéndose Lo cual nos va a venir De maravilla No tenemos Casa Lo cual es Un problema Bastante Grande Estamos a puntito De subir A nivel 4 Con esto Nos podemos Hacer el garrote Quiero ver Por aquí Si veo Algún Animal Eso No se ve Amistoso La verdad Así que Aún tenemos Bastante cositas Que hacer Acabo de Defecar Muy bien Perfecto Aquí me parece Es que me parece Una zona Bastante buena Para hacer la cata Chicos Porque podremos Defenderla Fácilmente Bueno No hay de que Defenderla La verdad Pero bueno Ya tenemos Carne por aquí Vamos a sacarla Estamos en nivel 30 Uy Llevamos cuántos 20 minutitos Chicos Pues yo creo que Para hacer el primer episodio Lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver Cómo va este ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nada La vamos a dejar La vamos a dejar Pues nada chicos Lo dejamos por aquí En este episodio Como siempre El primer episodio Va a ser un poquito Más corto que los demás Porque quiero ver El apoyo A ver qué tal A ver si les gusta Y todo eso Lo dejamos aquí Ya teniendo ¿Qué es esto? Día 1 La garra del pie 11 Nivel 3 Perfecto Pues nada chicos Lo dejamos por aquí Ya estamos aquí En la zona que será nuestra casa O por lo menos La primera casa Me parece Estamos cerca del agua Que siempre que tengamos Un poquito de sed Podemos venir aquí A tomar un poquito Tenemos bastante árboles Y cosas para la comida Y tenemos allá Una cajita Una cajita Tenemos un monumento cerca Me parece que es una buena zona Para hacer la casa Luego podremos hacer antorchitas Y podremos cerrar Esa zona por allí Así completa Y despreocuparnos De enemigos Como los raptors Y todo lo demás Que suelen pasear por ahí Así que nada chicos Espero que les haya gustado El episodio de hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós